¡Bounce! Ya que en esta temporada celebramos el primer aniversario del Carlos Dutti Mobile Cabe mencionar que hubo una actualización anteriormente antes de que llegara la temporada Y en esta actualización hubo tres cambios importantes La primera fue el cambio de lobby La segunda que hubo dos lotes Unos lotes para mi muy buenos Más baratos Con lo que traen Y algo que está polémica en la comunidad de Kodi Es que optimizaron el juego Ya los celulares Huawei Ya tendrán mejores gráficos Su servidor Quien juega en un Huawei Y para mi fue todo un gusto Quisieran esto optimizar el juego Ya que puedo ver las skins Los gráficos son mejores Y también me sirve para Traerles Mejor contenido, mejores gameplays Se vean mejor Pero pues Muchas personas opinan lo contrario Muchas piensan que esto fue Fue algo malo Malo, perdón Que afectó el juego Pero pues Cada quien opina Y bueno Estos fueron los tres cambios Y bueno Sin más que agregar Vamos a ver Que trae la nueva temporada ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, aquí empezamos con un trailer Que según lo que yo entendí Es que acá el vato Que parece Raiden Está haciendo un ataque Y como que está llamando a todos Y como que está llamando a todos Para que lo ayuden Entrando luego Luego al juego Te manda una partida De De Este modo Club Que esto lo dejaré Para otro video Hablando Sobre este modo De juego Y en que consiste Ya que Hay un evento Con este Con este modo Pero pues Empezamos con el pase de batalla Vamos a ver Que trae el pase de batalla Bueno Ya más o menos Sabíamos Que iba a venir El pase de batalla Aquí está el trailer Que también se filtró antes De que saliera la temporada En lo especial Yo pienso que esta temporada Bueno El pase Tiene como acá Una temática Acá como De los tiempos De arcade De neón Como El de plantas Contra zombies Se de vuelta A case de neón Se me hace algo familiar Y Que Muchos Le decepcionó No pensaron Que iba a ser un pase Si no Pero si no me gusta Es un poco Llamativo Eso es bueno Y pues aquí Andamos comprando el pase El diseño De la QQ9 Este diseño De neón Que creo que la trae La QQ9 Una del EQ Y la poderosísima K117 Me gusta el diseño Y En relevante También haré otro video Bueno Vea En otro video Veremos más o menos Así analizando bien El pase de batalla Que es lo que trae Y Que cosas Traen Creo que también Trae la nueva arma Eso es Tanto para el pase Gratuito Como el Premio Y Podemos ver Esta Esta QQ9 Que Esta Muy bonita No se porque Ya no puedes Descargar las imágenes Eso no lo entiendo Ya que a mí me gusta Descargar las imágenes Cuando consigo algo Pero Ya no te sale Esa opción Y aquí te dice Comprar más niveles Pero pues Esos jugados Se consiguen ¿No? Y También en el nivel 1 Hay una cosita Como una lucecita Que no sepa que sea No No he descubierto Para que es Si alguien sabe Dígamelo Ya lo busqué Y no la encuentro Estoy medio Ignorante Y Esto es lo que Más o menos Trae el pase Lo más Importante Bueno Lo que se ve A siempre vista Esta K117 Que Wow Y esta mochila Que está como Muy retro Muy diferente Un diseño diferente El Ripple El Ripple Premium Y la nueva arma Y bueno Vean Veamos que Hay más aquí He metido Un nuevo lote Que se llama Lote de virtuoso Que trae esta XPR Una HG40 Y el Mercenario 5 Un buen lote En cajas También tenemos La caja De Esta caja Que se llama Caja Kawaii Cat Que está muy innovador Como muy Kawaii Como dice su nombre Que tonto Y también se actualizó La tienda de créditos Con esta chico Que pues No es tan relevante No creo que muchos La lleguen a comprar Se rumoreaba Por ahí Que Iba a haber Un arma Con la mitad De descuento Que iba a costar 10 mil créditos Y aquí podemos Ver los nuevos eventos Este es el evento Que les digo Del club Que haré un video Específico Hablando de que consiste Este evento Y que se tiene que hacer Para conseguir los premios Que ven abajo Y Creo que es por fichas O algo así Más o menos Lo veré bien Y analizaré También nuevos eventos Para conseguir estas armas Esta Ventaja Bueno Si por así llamarlo También en Recompensa diaria Derán esta skin Y pues Aquí ya En los correos También Les quiero decir Que A los Usuarios Que fueron Más Activos En el juego Durante todo este año Les va a llegar En su correo Un marco Un marco Para esas personas Activas En lo especial A mi no me llegó Sépale Porque no me llegó Si hubo un tiempo Donde si me invicié Bien con el juego Perdón Y pues Empezamos con la Nueva temporada Esta skin Que es como Creo que De monedas De casino Y este personaje Que también Estuvo en polémica Ya que muchos Dijeron que Es su exclusividad Ya que esta Skin estaba en cajas Pero pues Es una variante Es una variante No sé si Es la skin Original En lo personal Está chida En rank Darán esta arma La kilo En battle royale Darán el personaje Y lo que a mi Más me llama La atención Es el bat Que también Viene un bat En el pase De batalla En lo especial Yo tengo La hacha Pero yo quiero Ese bat Porque esta bonito Y también Cuando llegues A niveles de rank Cambio a las cajas Anteriormente Eran otros dos personajes Llegaron estos dos personajes Y vamos a ver Si nos llega a salir Ya que Hice un Abriendo suministros Donde Donde me lleve Una experiencia Muy mala Aquí te lo recomiendo Y pues Estas son las recompensas Que darán El bate Como les digo El personaje Que está chido Está chido Para ser gratuito En cuestión de rank Está chido Me gustó Y creo que Al parecer Ya es todo Por acá Nos vamos a Customizar Al nuevo personaje Al espectro Con La nueva Koku 9 Y bueno Chicos Esto sería todo Díganme Que tal Que les parece El nuevo pase En especial A mi me gustó mucho Y también Acuérdense Que va a venir La temática De Halloween Donde va a venir Este hermoso lote Y yo lo quiero Y lo voy a conseguir De la Outreader Bueno Más o menos Así se llama No sé mucho English En un lote Que lo quiero comprar Y antes de irme Quiero mandar un gran saludo A Dilanterox Dilanterox Si no lo pronuncie mal Bro Si llegué a ver Tu comentario Que me dijiste Del saludo Y de mi discord Que aquí te lo dejo En un comentario fijado Mi servidor Con el que juego Con amigos Y como se llama Y no te contesté Ya que no sé Si hayas borrado El comentario O se buggeó No sé Pero en youtube Estudios No me parecía Tu comentario En youtube Me llegó Una notificación Pero al momento De que De entrar No podía contestar Tu comentario No sé Por qué Pero Si lo llegué A ver Un saludo Y aquí te dejo Mi discord Bueno chicos Esto sería todo Espero les haya gustado El video Y de antemano Muchas gracias Y bueno Sin más que agregar Yo me paso a retirar Cuídense mucho Pórtense muy bien Tomen mucha agua Por cierto Y hasta la próxima Bounce Bounce Chau 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 No